Bueno, bienvenido, eres el tercer invitado de la sección a solas con mi bias. En esta ocasión y obviamente Camilo se va a enfrentar a solas con su bias y el bias definitivamente es Kylie. Así que bueno, para esta sección yo les doy los datos generales del bias y curiosidades mientras vemos videos. Empezamos. Nombre completo, Kim Jong-in. Profesión, bailarín, cantante, rapero, modelo y actor. Fecha de nacimiento, 14 de enero de 1994. ¿Enero de 24? 26. Cumplió en enero de 22, 26. Apenas 6. Nos llevamos apenas 2 añitos. Estatura, 1,82. No, no, pues estamos bien. Bueno, las primeras curiosidades de nuestro querido Kai fue training y decen por 5 años antes de debutar. Sus modelos a seguir son Michael Jackson y Chingua. Y empezó a bailar desde los 8 años. Tomó clases de ballet y jazz desde tercer grado. Bueno, ahora el primer video que vas a ver de Kai se llama I See You. Es un solo de él que existe más o menos desde el 2015. Pero la presentación que usted va a ver es de Elixion del 2018, el concierto de EXO en Seúl. ¿Nosotros ya no nos lo vemos? No. Se muere. En Elixion hemos visto corticos de Elixion, por ejemplo, vimos Forever en Elixion, pero I See You no. A no ser de que tú lo hayas visto en tu casa, cosa que sería diferente. Pero es que no, no sé, no, no creo. Es que me parece, me parece como... Escucho o leo el I See You y se me viene como un ritmo a la cabeza. Cuatro. No, sigue con el... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. lo cierro no, como lo puedo cerrar con este baby me encanta la fluidez de este man aquí esas sonrisas que lanzan ay no, no ay no, no Me encanta Es que... Ay no, es que esto es una perra, lo amo Cuando agacha la cabeza y levanta la mirada y suelta la sonrisa Meuteus Uff Yo casi no conozco bailarines y no he visto bailarines Pero parce Me encanta Este man como se mueve, ese man es demasiado fluido y muy preciso cuando movimenta No 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 Que tiene que esperar así Ay que perro En los comentarios de I see you Ay no Yo ya lo amo Lo amo Me encanta en todos los sentidos Ay no, es que es tan pícaro Tan pícaro Tan perfecto bailando Ay no, tan sensual No Treinta mil Muy bien No, cinco y más allá Muy bien Es que se baila como sonríe lindo Pues marica baila y agacha la cabeza Y tira así el pelo y sonríe Solamente sabe que sonríe a un lado No 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 No